¿Cómo va a ser el equipo hasta el momento? Sí, bueno, la verdad ya estamos muy bien. El equipo ya viajamos el sábado en la mañana. Este, ya el equipo está completo y estoy entrenando estos días, nos puesto a punto, ajustando algunos detalles técnicos y físicos y ya listo para viajar. ¿Hace cuánto tiempo viene preparándose el equipo? Bueno, la verdad este equipo ya viene jugando y preparándose ya desde el año pasado. Desde octubre, noviembre del año pasado, con otra temporada en diciembre. De ahí vino la Copa de Ibiza en Bolivia. Y han seguido continuamente torneos en el extranjero y preparaciones de los respectivos entrenadores. Y bueno, yo los recibo y los junto aquí para concentrarnos en la Copa de Ibiza. Pero bueno, vamos a estar con tranquilidad, tenemos que adaptarnos a México, a todas las características de jugar en altura. Así que más concentrados en eso. ¿Cuál va a ser la dupla esta vez? Bueno, el doble lo va a jugar Dulio Beretta, seguro. Lo que vamos a ver es quién se adapta mejor allá en México, a la altura, a las bolas despresurizadas, a la cancha. Y según cómo estén, cómo se adapten, el que mejor juegue, el que mejor se adapte es el que va a acompañar a Dulio. Tocando el tema de Dulio, ¿qué tan importante ha sido su vuelta a la selección? No, importantísima. La verdad que sumó mucho en el tema del doble con Sergio Valdos. Y también sumó mucho en el tema de los entrenamientos. Es un jugador que tiene un muy buen nivel y ya tiene años en la Copa de Ibiza, o sea que tiene muchísima experiencia y ayuda mucho en el tema de planificar los partidos. Al final ya, ¿quiénes son los seleccionados que los están viendo? Son Juan Pablo Arias, Nicolás Álvarez, Brian Panta, Sebastián Rodríguez y Julio Beretta.